Justicia, 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 justicia. Para el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, Luis Gerardo Sánchez, Sánchez, presidente municipal de San Luis de la Paz, y Carlos Amarripa Aguirre, fiscal general del estado. Los periodistas y comunicadores manifestamos nuestra indignación por un nuevo crimen violento que cobró la vida de uno de los miembros de este gremio. Ello nos convoca al llamado absoluto a la seguridad y justicia que tienen por derecho los ciudadanos de San Luis de la Paz y del resto de los 45 municipios. La madrugada de este miércoles, Ernesto Méndez, periodista con 18 años de trayectoria en los cuales colaboró en el periódico Correo y el portal Zona Franca, padre de tres hijos y director del medio Tu Voz, fue asesinado durante el ataque a un establecimiento de su propiedad en la colonia Cerro Prieto del municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con los primeros testimonios, un grupo armado irrumpió en el lugar y arremetió contra cuatro personas, entre las que se encontraba Ernesto. Los cuatro murieron y una más resultó lesionada. Este hecho se suma al reciente crimen del que también fue víctima nuestro compañero en retiro Enrique Sosa Martínez el pasado 19 de julio en la ciudad de León, que todavía permanece impune y sin detenciones oficiales a pesar de las diversas pruebas y testimonios que se han hecho del dominio público. Como gremio encargado de desempeñar con responsabilidad la labor de informar a través del derecho a la libertad de expresión, exigimos justicia y reparación para nuestros compañeros, independientemente del móvil de sus respectivos casos, evitando en todo momento la criminalización y revictimización. En el caso de Ernesto, es menester establecer si el crimen que le quitó la vida se debió a su ejercicio periodístico o bien a otra de sus facetas como empresario. Acorde a la responsabilidad de sus encargos públicos, le hacemos un atento llamado a ejercer el Estado de Derecho en pro de todos y cada uno de los ciudadanos de este Estado de Guanajuato, además de brindar protección a las familias de nuestros compañeros mediante los mecanismos oficiales. En todo caso, reiteramos, ni estos crímenes ni otros que atentren contra la ciudadanía en general deben quedar impunes. Atentamente, Edgar Omar, Valderas, Agencia Noticias, El Poder, Jessica de la Cruz, Zona, Coni Cuevas, El Heraldo de León, Mercedes Cardona, Reporte Bajío, César Hernández, Revista Espejo, Eréndira González, Meganoticias Salamanca, Humberto Gutiérrez, Columnista, Aras León, Sí, hemos estado en contacto tanto con el subsecretario federal, Ricardo Mejía Verdeja, desde los primeros minutos, y hemos estado también en contacto con el fiscal. Van avanzando las obligaciones, las investigaciones, las líneas, ya se tiene identificado algunos problemas responsables, siguen los trámites judiciales, evidentemente las audiencias para poder girar la orden de aprehensión. Recordemos que es un juez quien la gira, quien la solicita a la fiscalía. Estamos en tiempo, en horas, de que se pueda solicitar, y ojalá que pronto podamos estar con los responsables y que se haga justicia. ¿Cuándo puede darles cuatro móviles? No podemos dar mucha información porque no queremos alertar a quienes son los responsables. Lo único que les puedo adelantar es que existen dos calibres que fueron usados, dos armas de fuego. Entonces, no quiero dar adelantos un poco de la investigación, porque en una investigación requiere secrecida para evitar que se sustraigan de la justicia los probables responsables. Es muy probable que en las próximas horas podamos darles ya información al respecto. Y vamos avanzando. La verdad que es un tema lamentable, vuelvo a repetir. Mi más sentido pésame, primero para la familia de Ernesto Méndez, segundo para el gremio, mi más sentido pésame. Y, pues, sobre todo, hay que seguir trabajando para que esto no vuelva a ocurrir. ¿Pero al menos cuatro responsables hay? No puedo decirte porque es parte de las investigaciones. Lo que sí le estoy diciendo es que son, por lo menos, dos calibres que fueron usados. Entonces, ahí habla que es más de un responsable. De la línea de investigación que se tenía. No te escucho, perdón. Primero, yo creo que no son los muertos de periodistas. Soy Israel en Salamanca, después Eliud, luego Sosa. Son más de 13 en el país y es lamentable. Hay que seguir trabajando para fortalecer esta noble profesión que no merece estar en riesgo, sino al contrario, es necesario para una vida democrática y por eso hay que fortalecer los protocolos de atención. Es importante que cuando exista algún tipo de amenaza a los periodistas, pues, podamos acercarnos y confiar. Yo le he pedido a la Secretaría de Gobierno que vuelva a insistir en las mesas con los periodistas, la canal de comunicación. Sé que ustedes mismos son nuestros canales de confianza con los cuales podemos saber de las amenazas de algún compañero y vamos a seguir trabajando y yo les prometo a los familiares de Ernesto y de las más víctimas, porque no fue el único, de que se hará justicia y que vamos a dar con el responsable. ¿No tenemos de momento, no nos han hecho saber de alguna otra amenaza. Cuando se ha hecho saber, se han activado los protocolos. La atención y seguirán activando. Algunos señalan que estos protocolos no sirven de mucho para la presidencia. Acuérdense que estos protocolos se arman junto con los periodistas y si hay algo que se tenga que mejorar, que se mejore. Es la instrucción que tiene la Secretaría Libia de que vamos a seguir trabajando para que estos protocolos sean efectivos y para que esto no lo sea jamás, ningún periodista ponga en riesgo su vida por ejercer su profesión ni por ningún otro motivo. Gobernador, pero de los cuatro móviles que se manejó, ¿cuál es el que más se sustentó? Tiene que ver más con, estamos ahorita viendo mucho más cercano el tema del negocio, del lugar donde fueron los hechos. Parece que ese es uno de los temas que se está fortaleciendo más. Pero no quiero adelantar las investigaciones. Hasta que se tenga una vez los detenidos, sabremos el motivo de por qué este ataque tan cobarde al compañero Néstor Vélez. Gracias. Gracias.